Guatemala está de luto. El doctor Manuel Valdizón, haciendo eco de la petición de miles de guatemaltecas y guatemaltecos que condenan estos hechos, hace un llamado a participar en una marcha pacífica para mostrar el rechazo a este gobierno por las medidas autoritarias represivas y por la falta de diálogo, la cual se estará realizando este domingo 14 de octubre a las 9 de la mañana y saldrá de la Plaza de la Loba frente a la Municipalidad Capitalina y culminará masivamente en la Plaza de la Constitución. Esta es una marcha sin banderas políticas, ni de clase social o de nominación étnica. Es una marcha de los guatemaltecos de corazón, por la vida y el Estado de Derecho. ¡Les esperamos!